¡Carnalito Carlos! ¡Sí, sí! ¡Ese colombo de ardilla! ¡Y en el rito de corredremos! ¡Despártele el flaco! ¡El vete! ¡Morir! ¡Y para la familia! ¡Familia Martínez! ¡Sí, sí! ¡Dese de que en tus ojos ¡Ay, coche! ¡Dese de que el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mi hija Ven, 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 ven Ven, ven Te quiero mirar Sí, 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 sí Ven, ven Te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Ven, ven Hoy te quiero ver Sí, 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 sí Ven, ven Ese verde que en tus ojos hay Solo le refleja el mar En mi vida se reflejará Casi me inspiro a cantar Ay, qué rico cumbia Ay, qué rico cumbia ¿Cómo es que? ¿Cómo dice él? Te he marcado y registrado yo Aunque los busque en el cielo azul Te juro nunca los hallaré Oye, qué rico cumbia Oye, mira Ven, 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 ven Ven, te quiero mirar Sí, 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 sí Ven, ven Te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Ven, hoy te quiero ver Sí, 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 sí Ven, ven Cumbia 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 Y a mí le разгuma Mi seca Esta noche oria Cumbia 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 B Cumbia Cumbia Dale, dale, dale ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dice? Desde aquel momento vida en que te conocí Te lleva el corazón enamorado Y mi corazón palpita y amor Solo para ti Salud Romana Enriqueñero Luces Y por eso pienso, pienso, pienso Salud Emilio Ortiga Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti ¡Vamos a bailar! Porque tú eres para mí Hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Quiero acariciarte en corazón, yo quiero tenerte en corazón Y quiero abrazarte en corazón, y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo y sabor! ¡Rico, rico! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo y sabor! Mi corazón para ti, está solo para ti Porque tú eres para mí, es mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte en corazón, y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón, quiero acariciarte en corazón Yo quiero tenerte en corazón, y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón, y quiero acariciarte en corazón Yo quiero tenerte en corazón, y quiero abrazarte en corazón Y quiero abrazarte en corazón, y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón, y quiero acariciarte en corazón ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico!